En el vídeo de hoy nos enfrentaremos en diferentes juegos de Battlegrounds dentro de Roblox Pero en cada uno de ellos una ruleta aleatoria decidirá que personaje tenemos que escogernos dentro de ese juego Además el primero que llega a 5 puntos podrá humillar a la otra persona Y comenzaremos con campos de batalla Luego voy a empezar girando yo a ver que me sale Y ya de ahí vemos que te sale a ti Uy, maestro de la hoja Me gusta lo que me ha salido Vamos a ver que te sale a ti Espero que al menos un goyo no sea Porque un goyo es automáticamente victoria para ti Tatsumaki Lo estoy preparado con mi espada Y tú con Tatsumaki cuando quieras Va, 3, 2, 1, ya Let's go Madre mía, cuidadito Empezamos a ver quién gana Porque no te lo he dicho Bueno, sí te lo he dicho 5 victorias y ya está Y suficiente Bueno, pero que me estoy equivocando No, no, terrible Y podrás humillarme Eres muy bueno en este juego Sí, la verdad que sí Hola, 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 hola Es verdad que tiraste a Tatsumaki Cuidado La vida, la vida, la vida Vale, esquive, esquive no sé cómo Pero esquivao Vamos Nada, terrible Me está haciendo los movimientos prohibidos Ahora me encierra ¿Qué ha hecho? Cuidado Hola, hola, hola La bestia me acaba de quitar Toda la vida Mira, vamos a volar Pero, pero Mira, mira Está tan tryhard que ni me habla O sea, tú fíjate cómo están las cosas Quiero hacerte un Black Flag A ver si cuela Pero, pero Toma eso Hola Bueno, a mí no te quita un poquito de vida Oye, pero es que no puede ser, tío No puede ser Me ha capturado Mira, me baila todo ¿Pero qué hace? Terrible 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 Ah, hola Ah, hola Me acaba de eliminar Y se gusta bailar conmigo O sea, esto es terrible 0-1, paralo Y esto no ha hecho nada más que comenzar La verdad Ha sido brutal Vertox, piensa que esto habría sido mucho peor Luego es tu turno En este juego Al parecer Va todo de Jujutsu Kaiser Aunque yo hay algunos que no conozco aquí Como por ejemplo este Pero es tu turno Espero que te salga lo peor del mundo La verdad es que son todos muy buenos Así que no sé Este mismo Giramos Ah, bueno ¡No! Este es muy fuerte Y además es un bicho muy feo Como yo Ahora te acabas de poner tu turno Voy a ver yo mi girada Espero que un goyo Un goyo estaría muy bien La verdad Creo que te daría Bueno, estaría muy Balanceado para mí Veamos A ver, giro y Mecumi Vaya El Sasuke de Juni Mira Despertar infinito Ahí está Ahora yo lo que hago es Hacerte un ataque de Mecumi Despertado y me transformo Vale, a ver ¡Qué guapo, tío! Este es el dominio, ¿no? O lo que sea esto No, no es el dominio Es... Va, invoca a Mofra A la bestia ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ah, estoy pelando Sí, pues Toma, toma ¡Empezamos! ¡Vamos! A la bestia, a la bestia Pero, pero Oye, eres enorme Eso de ahí ¡Qué guapo, tío! Oye, no está... Me está gustando de momento O sea, lo veo más... Venga, ahora Más ortopédico que el otro Pero... ¡Oh, bestia! ¡Lobo, ataca! A la bestia Toma Ah, perfecto Número El 2, el 2 Ale, está muy guapo, tío Me gustan mucho las habilidades Me encuentro de nuevo al 4 El 4, el 4 lo tiene Salen de nuevo Toma Y lo uso otra vez Otra vez si quieres Y otra, y otra Las veces que haga falta Oye, creo que me pega Mucho más fuerte que yo a él, eh La verdad O sea, me cuesta, eh Mira, mira, mira Te esquivo Te esquivo No te puedo bailar Porque... No, no te bailo Mira, mira cómo se le mueve Eso de la cabeza ¡Oh! Atácale, aguilucho Bien Rana, ataca Globo Buah, está muy guapo, tío No sé cuánta vida tienes, eh La verdad ¿Qué me importa? Tengo mis dudas ¿Qué a mí qué me importa? Corra más que tú Es que esto es... ¿Qué ha pasado? Que ibas a pegarme y te has ido, eh Sí, pues mira No, no, no Te esquivo Toma Lobo, pégale Rana Rana Lobo 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 Ha desaparecido Nah, esto es terrible Esto es terrible, amigos O sea, es que tiene Un poder increíble Comparar conmigo Toma, toma Toma, aguilucho Perfecto Rana Acércamelo Toma, toma Ah, sí Me voy a adaptar Bueno, he hecho todo Ah, bueno, ya nada Ah, qué ha pasado, tío Pero es que le has pegado como nunca Y he perdido como siempre Tero dos para ti No puedo decir nada Siguiente ruleta de personajes Te toca a ti, lo Y al parecer es todo De My Hero Academy Y también está Goyo Nada que ver Veamos qué te sale Espero que un Goyo no Bakugo Me han dicho que tengo la voz de Bakugo Vale, a ver Yo te tengo que decir Que yo Estos personajes Solo conozco a Todoroki A Bakugo y a Deku Espero que me salga uno de ellos Los demás no conozco nada Veamos qué me sale A ver si tengo suerte Bakugo contra Bakugo Baka Increíble Díganmelo usted Bakugo contra Bakugo Tres, dos, uno Nos vamos Nos vamos Bueno, pero se te acabo de echar, ¿no? Bueno, más o menos igual que tú a mí Cuidado No, a ver, a ver Tengo que jugar un poquito con más cabeza Porque Al suelo ¿Qué me estás haciendo? Para, tío Y ahora Bueno, nada Toma, toma Guapísimo ¿Y esto qué hace? No lo sé ¿Disparo esto? Uy No Cuidado A ver, tengo menos vida que él Jugemos con cabeza, por favor Bertitos Bertungas Bertazas No 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 Tío, 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 tío Relájate Venga Relájate, relájate un poco Menos mal que no juega, eh El chaval, menos mal que no juega Y esto Venga, un poquito Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Quieres comerlo? Para el suelo Tío, 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 tío Relájate Venga No, no, no Vamos a ver ¿Qué lo está haciendo con la ayuda del diablo? No me gusta este juego Y no me gustas tú 0-3 para ti Battleground de piratas Aquí ya me veo más fuerte Toma, toma, toma Toma, toma Zorro, Zorro Giremos ahora a ti Me gustaría que un Luffy no te salga Pero un Sanyi tampoco, ¿verdad? Ojalá sí Nada, esto es terrible Pues aquí estamos Está guapo, la verdad Me pongo a Zorro Ojo que tengo más muertes que tú O sea que he jugado más a este juego que tú Y un dato que me has dicho hace un segundo Es que este juego Pintaba maneras, o sea que era muy buen juego Solo que lo dejaron abandonado, ¿no? Sí, desgraciadamente Qué pena Vamos a volver nosotros Con la pelea En 3, 2, 1 Vamos Uy, qué guapo, mira Ahí Uy, la bestia Guapísimo A ver, a ver, canción del león ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ura, 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 ura Qué guapo Se escucha hasta los sonidos de Luffy Pero bueno Vamos a ver Vamos a seguir Pero si te estaba pegando yo ¿Qué ha pasado? No Tengo miedo de que te hagas un guía Buah, me gusta, eh Me gusta lo que veo Creo que además tiene un medidor Ese medidor, pues supongo que Me dará mega poderes Buah, ese lo tengo que mejorar Porque canción del león Lo estoy fallando Ola, bestia Está muy cheto, tío El tío este, el león Toma Ahí está Bueno, me mata Toro, vamos, vamos ¡Pelea de inválidos! Bien, me gusta Toma, toma, toma Toma Oh, oh, qué bien Oh, está muy guapo la animación, eh Esa También está guapo Que te la acabas de zampar Le he pegado a mi novia Toma, 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 toma Toma Y toma Y... Toma, eso también Ah, no te ha dado Bueno, te voy a dar Cuidado, vaya puñetado Me ha pelado Vamos, canción del león Último ataque Vamos Toma, toma Y... Te he humillado, Luffy 1 a 3 He remontado un poco Y ahora vamos Hay muchos personajes A ver qué tenemos Un Madara me encantaría Katakuri También me gusta, la verdad Te toca Lo Es tu turno A ver qué te sale Vamos, tío Tío ¡No, tío! A mí me sirve Pero si es que Si es que siempre que grabo Pasa lo mismo, tío Que Goku le gana Si queréis que tenga más suerte Dejaros vuestro like Y suscribiros, por favor 3, 2, 1 ¡Ven para acá! 1 ¡Eh! No, me lo puedo creer Arriba Aquí hay más combos Y más par... O sea, más Pero, pero, pero ¿Qué está haciendo, tío? Pero, vamos a ver Goku, Goku Vale, esto no puede ser, tío Esto es absurdo Ahora tengo el poder absoluto Y me la... Tío, hombre Tío, hombre Ah, sí Buah, terrible Tengo que aprender un poco Porque la verdad Me estás pegando una paliza Que no tiene ningún tipo de sentido Toma eso ¡Hala, qué guapo, tío! Las animaciones Toma eso también Dios, tío Me ha encantado A ver, lanza este Vale, nada Eso es terrible eso No pasó nada A ver, la R Vente para acá Vale Ya, perfecto Goku no va a poder contra mí El meme no va a ser cierto Seguro Goku le gana todo Tío, tío, tío Relájate, por favor Pero, tío Es que no puedo Eres muy pesado Lo, tío No puede ser, tío Me lo suelen decir Toma Ala, toma 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 Increíble Increíble Y eso también Increíble Perfecto Me ha encantado Pero es que me va a reventar Tío Es que el dios Goku es increíble Lo fuerte que es Pero, tío Arriba Y ahora Arriba No vuelvo a jugar contigo Así tal cual Delante de la cámara Lo digo No he jugado más contigo Campos de batalla De hechiceros Te toca a ti Aquí están Todos los personajes Sí De Jutsu Kaisen Veamos qué te sale Menos que no te salga un goyo Me da igual Asesino de hechiceros Toma Y a ver qué me salga a mí Veamos Me gusta Sukuna Vertox Vamos, hagamos una cosa Si gano yo Te humillo Y si ganas tú Vale por dos Tienes ahí un bicho Que te acompaña Que lo voy a destruir también Con su cuna Vamos allá Tres, dos, uno Let's go Tiempo de terminar esto Ya empieza Madre mía Impacto No Toma, toma, toma ¿Qué hace? Hola Bestial Yo tengo arma Tienes armas Pero a mí no creo yo ¿Por qué tienes arma? Toma Este es otro nivel Estás a otro nivel Pero además es exagerado Este juego no está mal tampoco Aunque prefiero a otros La verdad A ver, esto Esto ¡Hala, hala, hala, hala! Para suelo Ah, pues no Era broma Era broma No, no te doy No te doy No te doy Soy demasiado estupefaciente Toma Uno ¡Hala, hala, hala! Cabezazos No vale Sukuna, Sukuna Sukuna, Sukuna Y esto es un racing A Sukuna Sukuna Vaya Acabo de ganar Acabo de ganar Qué emoción me pongo Tres A cuatro Campos de batalla Definitivos Donde únicamente Tenemos dos personajes Así que Iremos A ver qué sale Para mí Mentor maldito Para ti El otro Pues chicos Estamos en un juego Además con ronda especial Porque tenemos los medidores Casi al máximo Para poder Ponernos Ahora después Te sientas Yo también me siento Empieza el pvp En tres Dos Uno Vámonos Sí, hombre ¡Ey! ¡Hala! Me ha hecho nunca mi cabeza Igual, tío Es que sigo junto a los juegos Toma No, que tú no sabes Que yo soy el gop Y eso tú tampoco No te lo has visto venir Y esto tampoco ¿Y esto? Vale, vale Vamos a traicionar Vamos a pescar Casi me pesca Casi Pero no Tampoco me dio Perfecto Bien, 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 bien No, no Cuidado Bueno, bueno, bueno Su manta de puñetazos Es hora de Relájate 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 Toma esto Ultipuesta Y él también se la pone Ok No pasa nada Vamos allá A ver qué tal Ey, amigo Bueno, bueno, bueno Qué guapo tú A ver Coranzo Apúntele bien Cuatro Ahí, ahí Hola Vamos Sigo vivo No, hombre, no Retirarse a tiempo Nunca viene mal Le esquivo, le esquivo, le esquivo Ok Dios santo Se ha puesto la cosa más tensa ahora No voy a perder No voy a perder Me niego No La Vir Que me ha cazado No, 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 no No, no, no Toma Toma Me ha ido mal No, 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 no No, no, no Por favor Dios Se terminó el vídeo Lo ha ganado 3 a 5 Así que puedes humillarme Vertox Ha llegado tu momento Me toca la humillación de la Ahora me tienes que pegar ¿Vale? Se me ha quitado Literalmente toda la vida Dame Vaya Oh ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?